¡Donatina, Donatina! ¿Qué? Quiero un batido, ¿me lo puedes hacer? Sí, pero ¿de qué? De piña, ay, la piña comilona. ¿Sabes que se ha comido un gajo de ella misma? Se ve que le encanta la piña. ¡Hola, Clae y Tommies! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Way, go, 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 go! Yo soy Claudez y hoy vengo a enseñaros esta caja que me han enviado. Estoy súper nerviosa porque no tengo ni idea de lo que hay dentro. Solo me han dicho que es una caja mágica. Pero no sé a qué se refieren con eso de mágica. ¿La abrimos juntos? ¡Venga, venga, vamos, que estoy muy nerviosa! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué tengo el pelo rosa? Esto ha sido obra de la caja. Vamos a ver lo que tiene dentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Shopkins! ¡Shopkins! ¡Mirad, amiguetes! ¡Son Shopkins! ¡Ahora lo entiendo! ¡Soy una Shopee! ¡Mirad! ¡Es el puesto de palomitos de copé! ¡Tiene cinco Shopkins exclusivos! ¡Venga, que voy a sacar otra que estoy súper emocionada! A ver esta... ¡Qué guapa! ¡Mirad! ¡Ostras, qué bonita! ¡Mirad! ¡Es Donatina! ¡Un momento! ¿Y yo qué Shopee soy? ¡Llevo una tarta en la cabeza! ¡Un delantal amarillo! ¡Si lo sabéis, ponedlo en los comentarios! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Y lleva Donuts! ¡Qué buenos! Vamos a ver que quiero coger otra cosa. A ver... ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Es una máquina para hacer smoothies! ¡Y lleva un mogollón de Shopkins de frutas! ¡Qué chulada! ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Este, por ejemplo! ¡Ay, sal! ¡Uy! ¡Mirad! ¡Esto lleva un mogollón de Shopkins! ¡Dos de Shopkins! ¡Y lleva dos libros de recetas! ¡Mirad! ¡Hay una pizza! ¡Y galletas gemelas! ¡Jeje! ¡Voy a ver qué más me encuentro por aquí! ¡Esto! ¡Ah! ¡Qué monos! ¡Mirad! ¡Lleva cinco Shopkins más y un libro de recetas! ¡Y lo último de Shopkins! ¡A ver, a ver! ¡Tatán! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¡Es como una nevera burpa! ¡Sí, qué bonito! ¡Lleva dos Shopkins exclusivos que son como transparentes! ¡Y mirad qué monos los cubitos de hielo! ¡Son una monada! ¡Vamos a hacer un poco más de magia! ¡Y vamos a abrir todos estos juguetes! ¡Caca mágica, ayúdame! ¡Mmm! ¡Pi! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver qué nos ha tocado! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Es como azúcar! ¡No sé! ¡A ver si no nos sale repetido! ¡Ah! ¡Creo que no ha repetido! ¡Esto qué! ¡Mmm! ¡Mirad! ¡Es un arroz tres delicias! ¡Y tiene aquí los rojicos! ¡Es súper cookie! ¡Y encima este yo creo que es exclusivo o algo así! ¡Porque es metalizado! ¡Y encima uno de mis colores preferidos! ¡Me encanta! ¡Mirad! ¡Qué cookie, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Nos ha tocado uno de la receta! ¡Mirad! Es un sándwich o algo así, pero es muy, muy, muy cookie. A mí me encanta. Y está con el cuchillito así. ¡Mirad! ¡Muy cookie, vamos! ¿Os habéis dado cuenta de que los Shopkins tienen un código BD? Este código es para jugar con una app desde el móvil o la tablet. ¿Quieres que juguemos un poco? Nos descargamos la aplicación Chef Club de Shopkins. ¡Mirad qué chula! ¡Ya la tenemos! Ahora vamos a meter el código de nuestros Shopkins. Le damos aquí a My Shopkin. Cogemos uno de nuestros Shopkins y buscamos el código BD. Ahora tenemos que pulsar en Scam Shopkins. Y ponemos el código BD en la cámara. ¿Veis qué fácil? ¡Aquí lo tenemos! ¡Ya está dentro de nuestro juego! ¿Jugamos un ratito con nuestros muñecos? Bueno, Donatina, yo estoy deseando empezar a jugar. ¿Y tú? ¡Sí, yo también! ¡Venga, vamos! ¡Vaya a hacer sitio en la nevera! Porque... ¡Ah! Estos cubitos de yola aquí no pueden estar. Se me van a derretir. ¡En los helados igual! ¡Venga, vamos a abrir la nevera! ¡Uy! ¡Qué te doy! Te abro y metes esto aquí abajo. ¡Sí, sí! Que si no, se me derrite el seguro. Y meto aquí los dos heladitos. A ver, por aquí uno y por aquí el otro. Y ahora cojo los cubitos. A ver, que los coja y los pongo abajo. En el otro congelador. ¡Ay! Aquí. Todos los Shopkins de la fruta. ¡Que vengan a la nevera! ¡Estampido de Shopkins! ¡No! ¡Me habéis tirado! Lo sentimos es que no os lo ha dicho Donatina. ¡Perdón, Popet! ¡Venga, Shopkins! ¡A la nevera! ¡Voy! A ver... Tú por aquí también. ¡Hombre! ¡Ahí! Tú aquí, Piñita. ¡Ey! ¿Te has cortado? Sí, es que me gusta comerme a mí misma. Es que estoy muy rica. Me encanta la piña. Venga, vamos tú por aquí. Eh... Me está que no me sale el nombre. Vamos. Tú, Tomatito, quien seas. ¡Tindalima! ¡Oh! ¿Qué? ¡Perdón! Es que me he quedado en la parra. ¡Jijiji! ¡Ya estáis todos aquí! ¡Donatina, Donatina! ¿Qué? ¡Quiero un batido! ¿Me lo puedes hacer? Sí, pero ¿de qué? ¿De piña? ¡Ay! La piña con mi lona. ¿Sabes que se ha comido un gajo de ella misma? Se ve que le encanta la piña. Bueno, voy a cogerlo. ¡Venga, Piñita, salta! ¡Voy! ¡Bien! ¡Has caído de pie! ¡Venga, vamos, Donatina! ¡Voy! ¡Ey! ¡Espera, que no he hecho un cubito! ¡Voy a echar un cubito! ¡Qué mono! ¡Sálta tú también, cubito! ¡Voy! ¡Bien! ¡Ahora lo cierro! ¡Ya está! ¡Ahora pongo esto aquí! ¡Quítate desde ahí, por favor! ¡Que si no, os voy a manchar entera! ¡Y ahora! ¡Psss! ¡Y Donut! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Me haces unas palomitas, Popet? ¡Por fin! ¡Claro! ¿Cómo los quieres? ¿Dulces o saladas? ¡Mmm! Yo creo que dulces. Es que me encanta el caramelo. ¡Venga, vale! Enseguida te los hago. Voy a coger el maíz que lo tengo ahí arriba. Lo cojo y lo pongo aquí. Ahora. Ahí estamos. Voy a ponerle un poco de caramelo. Vale. Voy a poner un poco de caramelo. A ver. Lo dejo aquí, arriba. Y ahora a esperar un poco. ¡Anda! ¡Ha salido mi amiguito! ¡Anda! ¡Ya han salido las palomitas! Bueno, chicos. Nosotros nos vamos a comernos las palomitas. ¡Adiós! ¡Mirá, Claret Amis! Aquí he puesto todos mis Shopkins. ¿Qué os parece? Yo me quedo aquí jugando con mis Shopkins. Que tengo un mogollón de ganas de seguir jugando. Pasadlas por las redes sociales de Shopkins. Que os las dejo aquí abajo. Acá. Si os habéis quedado con ganas de más. Pasadnos por Factoría de Diversión. Que ahí tenéis más vídeos míos. ¡Nos despedimos las tres muñecas! ¡Mua, mua, mua! No olvidéis suscribiros, suscribiros, suscribiros y darle a like. Pasadnos también por Facebook, Instagram y Musical.ly. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Adiós!